Hola, ¿qué tal? Soy Ulises Hermosa del Grupo Chilajato, y en esta Navidad quiero felicitar y agradecer a todas las personas que fueron parte de nuestra trayectoria durante el año 2018. Agradecerles a todos por el apoyo y por todo el soporte que nos dieron en las distintas tierras, ya sea en Chile, ya sea en Ecuador, ya sea en Argentina, ya sea en Perú. Muchas gracias por todo, gente linda. Muchas gracias por ese aprecio hacia nuestra persona. Un gran beso para todos ustedes y un gran abrazo. Feliz Navidad y próspera. Para esta Navidad quiero desearles unas felices fiestas, que sea todo lleno de amor, de paz, de felicidad, que vea mucha unión. Y bueno, mandarles un abrazo enorme y muchas, muchas bendiciones. Gran saludo. Hola amigos, soy Braly Añez El Batreza del Grupo Chilajato, y en esta ocasión quiero desearles a todos nuestros seguidores una feliz Navidad y que Dios los bendiga siempre. Que este día esté lleno de paz y de unión en nuestros hogares, que sea un motivo más para compartir nuestras alegrías y nuestro amor con nuestra familia. Les deseamos de todo corazón de parte de mi familia que pasen unas felices fiestas.